Gracias, doctor Villegas, buenas tardes para todos, muy complacido de estar aquí, empiezo si se quiere con una suerte de confesión, no sé doctor Villegas si se estaba pensando invitarme a este panel, pero confieso que yo me invité, le dije alguna vez que cuando nos encontramos que me gustaría participar de alguna manera este tema de las clases medias conjuga tanto mis intereses académicos como mis responsabilidades públicas hoy en día, voy a tratar muy rápido de transmitir el mensaje, empiezo con un contexto con el problema general, los temas del sector y los desafíos del Estado, no voy a hacer una gran introducción, esta gráfica la han visto muchas veces, fue producto del último trabajo que hice como académico cuando mi vida era más fácil, pero quiero complementarla con esta, no sé si la han visto también, que de alguna manera transmite, dijéramos un mensaje importante y es que este fenómeno del surgimiento de la emergencia de las clases medias apenas comienza, hay mucho camino que recorrer, hay una aritmética que ustedes pueden ver en esa gráfica que es bastante precisa, el tamaño de la clase media en Colombia es hoy en día exactamente la mitad de la clase media en Chile, entonces bienvenida doctor Villegas un poco este invitación a la reflexión porque este es un fenómeno que apenas se está desarrollando y vuelvo y repito marcará la evolución de nuestra economía y de nuestro Estado que es el punto que quiero hacer en las próximas décadas. Viene la pregunta sobre las implicaciones, ustedes han hablado mucho sobre el tema, queda una frase famosa repetida de Michael Ray que es el editor de The Economist para América Latina, las implicaciones o consecuencias económicas del surgimiento de las clases medias ha sido el tema de esta conferencia, no voy a decir nada al respecto, pero si quisiera decir lo siguiente, para ir hilando los argumentos, un tema que también ha sido presentado una y otra vez, en algún momento quienes hablaban de economía política veían las clases medias como una fuente de estabilidad, entronizaban se decía esas virtudes burguesas, de la prudencia, de la moderación, de la templanza, tenían una moderación en sus demandas redistributivas, estaban muy preocupadas de sus asuntos públicos, dejaban al Estado tranquilo. Hoy sabemos que eso no es verdad, las clases medias son una fuente de tensión, de grandes demandas hacia el Estado, que nos imponen unos retos, si se quiere, insospechados. Y el hilo de buena parte de la argumentación de esta conferencia, me imagino yo, ha sido ese, las expectativas crecientes de las clases medias y los desafíos que ellas imponen para el Estado y cómo el Estado está tratando de adaptarse más lentamente de lo que es el cambio social a esas nuevas circunstancias. El cambio social, en este caso ya lo saben ustedes, es mucho más rápido que el cambio institucional. Para ir ambientando el tema que viene después de los desafíos para el sector salud, desafíos que vienen de ese aumento de las expectativas, quisiera comenzar con una o dos anécdotas. Hace tres semanas aproximadamente me llaman de una emisora, estas todas las mañanas, y en medio de la conversación me pasa una persona, creo que era aquí de la ciudad de Pereira, que tenía un problema con el acceso a medicamentos, era un paciente trasplantado. ¿Cómo llegar después del Ministerio de Salud y Protección Social a esa circunstancia? A mí lo único que se me ocurrió en ese momento, un momento de desespero, de angustia, de miedo, llamémoslo de cualquier manera, fue dar mi correo electrónico en vivo y en directo, así en la emisora. Ahí lo dije. Y me empezaron a llegar muchos correos inmediatamente, de reclamos y quejas permanentes sobre la operación del sector salud. Uno que me llegó de manera insistente por varios días, después la persona se cansó de enviarme mensajes, era el siguiente, era un joven, creo yo, profesional, clase media lo podríamos describir de esa manera, de la ciudad de Cali. Esta persona tiene una enfermedad crónica e iba a hacer un viaje a los Estados Unidos, seis meses, se había acercado a su EPS y le había propuesto que le entregaran toda la droga por seis meses. La EPS le había dicho con cierta sensatez que ellos le entregaban dos meses del medicamento y que le dieron la dirección a los Estados Unidos donde iba a estar y le podía mandar incluso por DHL el medicamento cada mes. Escribió repetidamente diciendo, el sistema de salud de Colombia no funciona, no fueron capaces de entregarme los seis meses del medicamento. A los pocos días me escribe una madre desesperada en Bogotá, tenía un hijo aparentemente con un problema educativo, no me lo describió muy bien, yo creo que necesitaba una suerte de ayuda psicológica. Me dijo que venía insistiendo desde hace un mes a lo que se llama muchas veces en esta jerga una sombra. Iba a entrar el niño al colegio y necesitaba una profesora permanente que lo acompañara en todas las clases y que le había solicitado al sistema de salud, una sombra a otra la llama niñera y básicamente el sistema de salud no había respondido. Tenemos una ciudad como Manizales, casi la mitad de los niños con hormonas de crecimiento, seguramente porque las angustias de muchas madres de clase media quieren ver que sus hijos se desarrollen en todas las dimensiones. No es fácil lidiar con estas expectativas de las clases medias y quiero mostrar poco qué ha hecho el sistema de salud y cómo estamos tratando de enfrentar estos desafíos y lo que eso implica para la organización del Estado. En los últimos años uno puede decir que el sistema de salud de Colombia ha crecido de manera desordenada, muchas veces a veces caótica en dos dimensiones que son ortogonales como las trata de presentar esta grafiquita. Ha venido aumentando la cobertura y ha venido aumentando la cobertura, en particular la cobertura de lo que se conoce el régimen subsidiado donde están hoy la mitad de los colombianos y la ha venido aumentando con una igualación de los planes de beneficio entre los regímenes contributivos y subsidiarios. O sea, había un doble aumento, tanto en un margen extensivo como intensivo, más gente pero también para la gente que ha ingresado un paquete, una canasta de servicios o de tecnologías mucho más amplia. Y al mismo tiempo para quienes estaban en el régimen contributivo se ha venido ampliando de manera importante el acceso a nuevas tecnologías en parte de forma, es así, desordenada por lo que se conoce como el acceso a servicios no posos, o sea, no contemplados estrictamente en el plan de beneficio. Las cifras habrán por sí solas, no voy a insistir mucho en ellas, pero una comparación yo creo viene al caso. Miren que en Colombia en cuestión de 20 años logra tener casi técnicamente una cobertura universal en salud. Hay tres periodos que uno puede identificar en este crecimiento, uno de los primeros cinco años de la ley, del año 93 al 97, donde la cobertura aumenta del 30% al 60%, se duplica, después viene la crisis económica de finales de la década de los 90, donde básicamente se estabilizan los indicadores y después tenemos un aumento acelerado en la segunda parte de la década anterior hasta completar hoy en día la cobertura universal. Veinte años. Algunos países europeos tomaron en el mismo tránsito un siglo. La comparación vuelve y repito bueno el caso. Al mismo tiempo que estaba pasando esto, estaba aumentando de manera sustancial la cobertura y en este caso ustedes ven cómo aumentó los pagos del Estado por los servicios no postos, que pasan de 250 mil millones de pesos en el año 2006 a un valor casi 10 veces más grande, 2,4 billones de pesos en el año 2010. Este crecimiento acelerado, desordenado, caótico, ya lo dije, por supuesto le ha impuesto grandes tensiones a nuestro sistema de salud. Uno puede interpretar, no todos, pero algunos de los problemas como dolores de crecimiento, básicamente consecuencias de lo que ha venido ocurriendo. Este crecimiento de los recobros, vale la pena la comparación, estuvo concentrado sobre todo en las familias que uno podría decir de clase media, del quentil superior de la distribución del ingreso. La mitad de lo pagado por recobros o ampliación desordenada de nuestro plan de beneficios. Y si todo eso se ha hecho con un gasto de bolsillo de los hogares relativamente bajo, hoy en día el gasto de los hogares como proporción o porcentaje del gasto en salud en Colombia está cercano al 20%, el promedio de América Latina es el 50%. Entonces tenemos esos avances innegables que a su vez han venido, han estado acompañados de problemas que nos imponen tres desafíos hacia adelante. Aumentar la calidad y oportunidad de los servicios para responder, entre otras cosas, a estas expectativas de las clases medias. Aumentar el acceso en la población pobre y vulnerable, sobre todo para que el aseguramiento se convierta en muchas regiones del país en acceso efectivo. Y para las clases medias urbanas tenemos que moderar el crecimiento del consumo de bienes y servicios médicos, porque va a ser imposible aumentar el acceso de los más pobres y vulnerables si sigue la tasa de crecimiento de consumo de servicios y tecnologías médicas por las clases medias y altas urbanas. Para enfrentar eso yo quisiera ya rápidamente decir que lo que estamos haciendo puede resumirse en una estrategia que tiene cinco puntos principales. El primero comienza por acotar las responsabilidades del Estado y esto fue lo que trató de hacer, lo que hizo, digámoslo claramente, la ley estatutaria aprobada por el Congreso el 20 de junio pasado, donde dijo lo siguiente, retomó la jurisprudencia de la Corte que había dicho la salud es un derecho fundamental, lo aceptamos y lo aceptamos normativamente, pero si es un derecho fundamental eso necesita acotar la responsabilidad del Estado, definir claramente el núcleo esencial del derecho para evitar ese crecimiento desordenado que marcó la evolución del sistema en la última década. Y al acotar la responsabilidad del Estado significa poner en marcha estos criterios, vuelvo y repito como están expresados aquí, no tengo tiempo de leerlos, fueron aprobados en la ley estatutaria que nos está diciendo ese núcleo esencial del derecho no puede contener, por ejemplo, las tecnologías que no tienen ninguna evidencia sobre su eficacia o efectividad. Ese es un primer paso y yo creo que la ley estatutaria nos va a ayudar para tener una evolución mucho más ordenada y cierta del plan de beneficios hacia adelante. Tenemos también para esa ampliación progresiva del plan de beneficios que va a ser inevitable dentro del núcleo esencial del derecho que tener, digámoslo claramente, una mayor rectoría que indica, como lo hemos hecho en los últimos días, controles a los precios de los medicamentos pero también implica mayor competencia, gestión de la innovación y si se quiere una nueva institucionalidad que estamos consolidando. Hoy en día en Colombia existe un Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas recién creado con un año de existencia que nos va a servir, vuelvo y repito, para este avance ordenado. Aquí para el sector privado hay un reto, hay grandes oportunidades, dijéramos comerciales con el aumento de las clases medias, pero ello va a implicar en el sector salud en particular que seguramente va a haber una mayor regulación por parte del Estado y por lo tanto vamos a tener que tener una mejor relación entre el sector privado y Estado. Yo creo que esa dualidad, oportunidades comerciales, pero la necesidad de relacionarse mejor con un Estado que necesariamente va a ser, no digamos intervencionistas, pero si no un mejor regulador es uno de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar juntos para la última década, para la próxima década o década y media de crecimiento mientras esto se estabiliza. Y también necesitamos, y esto es el tema de la reforma que se discute en estos días, un mejor sistema de salud, que mejore los flujos de recursos y de información. Doctor Villegas, se ha dicho varias veces que lo que intenta la reforma, a veces yo creo que hay interpretaciones que yo no comparto, es excluir al sector privado de la salud. Eso no es verdad. Lo que queremos es aprender del pasado y si se quiere como Estado corregir ciertas cosas que el sector privado no ha sido capaz de hacer. Y una de ellas tiene que ver con los grandes y altos costos de transacción del sistema. No a nivel de regaño, pero entre aseguradores y pagadores y prestadores no han podido ponerse de acuerdo en los últimos 20 años para disminuir esos costos de transacción y no tenemos buenos flujos de recursos y información del sistema y a eso apunta la reforma. Apunta también a corregir algunos de los incentivos perversos que se dan cuando hay competencia entre pagadores o aseguradores, incentivos que se derivan de lo que se llama en la jerga de seguro y la selección de riesgos. 1% de los pacientes explica el 50% de los costos de cualquier asegurador y por lo tanto todo el mundo vea cómo lidia con ese riesgo negando servicios. Y si uno no socializa en parte de esos riesgos, la competencia entre aseguradores no se va a traducir necesariamente en un mayor bienestar social. A eso también apunta la reforma y a aumentar la oferta de especialistas donde hay unos monopolios históricos en el país que hoy en día conspiran contra el buen funcionamiento del sistema. Les doy un solo dato. En Colombia hay 200 oncólogos clínicos con 70.000 casos nuevos de cáncer al año y no aumentamos la oferta de especialistas y hacia allí también apunta la reforma no vamos a hacer mucho. Y tenemos, y con esto ya termino, tal vez es un último punto, consecuencia de este aumento de las clases medias, seguramente vamos a tener que aumentar el gasto en salud de nuestra sociedad. De dos formas, el gasto público y seguramente también el gasto de bolsillo de los hogares. Los retos de aumentar mi plan de beneficios, los retos de lidiar con las deudas acumuladas de ese crecimiento desordenado que traté de escribir rápidamente, los retos de formalizar buena parte de los trabajadores del sector público no van a poder ser asumidos con los mismos recursos. Existe un mito, un mito que yo creo que tenemos que empezar a derrumbar y es que Colombia tiene un gasto exagerado en salud. Esta gráfica, el resultado del último análisis del Ministerio muestra que estamos gastando 6,5% del PIB, gasto público y privado. 40 billones que parece mucho cuando uno muestra la cifra fuera de contexto, pero 6,5% del PIB es una cifra que ya es inferior al promedio de América Latina y si hablamos del gasto por persona, son 400 dólares. Argentina gasta 1,000, Brasil gasta 900 dólares por habitante al año en salud. Uno de los problemas de nuestro sistema de salud histórico es que de pronto hemos tratado de hacer mucho con muy poquito. Y parte de las tensiones y de los problemas del presente, no todas, pero partes se derivan de allí. Quisiera terminar, doctor Villegas, con una reflexión general, si se quiere. Como reformador, enfrentando estas grandes demandas de las clases medias, hay otra responsabilidad, otro desafío. Y es algo muy distinto, más conceptual, más filosófico. Y el desafío es, repito, como reformador, contener esas fuerzas de la insensatez que a veces acompañan este crecimiento de las expectativas, esta impaciencia y frustración general. Es como reformador no cometer ese pecado capital y es destruir sin haber construido, que es una tentación fácil para cualquiera. Y también, de alguna manera, tener empatía con esas altas expectativas de la clase media, pero tener la pedagogía necesaria para enseñarle a la sociedad que el cambio social, como siempre, no es cuestión de todo o nada, como alguien dijo, sino de más o menos. Hay que sumar donde hay que sumar porque tenemos que seguir avanzando, pero hay que restar solo donde hay que restar. Y ese es un gran desafío para todos. Las clases medias son el motor del cambio social. Lo que nos toca a nosotros con estas reformas es canalizar ese empuje positivamente para que esto sea un cambio positivo. En esas estamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alejandro. Estaremos ahí acompañándonos en esa discusión. Gracias. Gracias. Gracias.